Una exhibición para los amantes de la naturaleza y para toda la familia fue abierta en el pasillo del koala del centro comercial Albrood Mord. Se trata de la réplica de la gran titanoboa, un reptil prehistórico de unos 43 pies y que según los estudios llegó a pesar 1.5 toneladas. Titanoboa es la serpiente más grande del mundo que llega a Panamá gracias al esfuerzo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, una unidad de la institución Smithsonian dedicada al estudio de la biodiversidad tropical. La titanoboa está en exhibición desde el 16 de mayo hasta el 5 de junio y cuenta con una serie de elementos ilustrativos que ayudarán a los visitantes a conocer más sobre esta serpiente, la más grande del mundo, que vivió hace 60 millones de años. La exhibición revela el mundo perdido de la titanoboa y explora la relación entre esa enorme boa y su prima viviente, la boa constrictor, común en el Panamá del presente. Con el fin de entender mejor las extinciones masivas de la fauna tropical que se dan hoy día, es interesante el conocer más sobre los ambientes tropicales y las extinciones en el pasado, así que no desaproveche la oportunidad de conocer a la gran titanoboa. ...